Bienvenidos a Juegos de Survival, hoy os traigo un nuevo sorteo de claves para Steam, pero antes recordaros que los ganadores del sorteo de la semana pasada lo tenéis ya publicados en el apartado de sorteos de nuestra aplicación Free Skins CSGO para Android. Y bueno, vamos a lo interesante. ¿Qué vamos a sortear esta semana? Pues una clave, Random Premium, ya sabéis que es un juego totalmente random entre todo el catálogo de Steam, pero con un precio mínimo de 14,99€. Y tres juegos random normales, vamos, es lo mismo que el anterior pero sin precio mínimo, te puede tocar juegos desde 1€ hasta de 60. Solemos sortear algunas case más normalmente, pero esta semana estamos algo escasos. Recordaros, como cada semana que los premios suelen entregarse en las dos semanas después de terminar el sorteo, que los premios no se cambian bajo ningún concepto por nada, y que reviséis la bandeja de correo no deseado si habéis ganado algún juego, ya que muchas veces terminan ahí debido a la cantidad de email que mandamos. El sorteo lo tenéis como siempre en la descripción, y es del tipo de siempre, realizando acciones sociales como seguirnos en Twitter, hacer retweet, ver un vídeo, etc. Y ya que estamos retomando estos sorteos semanales, vamos también a retomar una sección que teníamos antes en este vídeo, y es que hoy por último tenemos el spoiler semanal. Para adelantaros algunos de los vídeos de esta semana, mañana tendréis Clash Royale con nuevo reto survival, el jueves nuevo truco para Rust, y seguramente el viernes haya otro vídeo pero todavía no tenemos nada preparado, así que será sorpresa. Y creo que por hoy ya es suficiente, así que ya sabes, si te gustan los juegos de survival y sus sorteos, dale like al vídeo, comparte y suscríbete. Adiós supervivientes, adiós.